Asumió un nuevo Consejo Municipal de Berquenco para el periodo 2016-2020. Con gran asistencia de organizaciones sociales de la comuna, vecinos y funcionarios municipales, se llevó a cabo la ceremonia de instalación del nuevo Consejo Municipal de la comuna para el periodo 2016-2020. Fue ahí donde por cuarta vez juró ante los presentes como alcalde, don Luis Muñoz Pérez, quien será el presidente del nuevo Consejo Municipal durante los próximos cuatro años. Como concejales asumieron Elena Bravo, que es del Partido DC, Claudio Rutia, RN, Juan Luis Opaso, PBD, Miguel Lara, PS, Alejandro Sepúlveda, PPD y Gerardo Sangüesa, DC. En la ceremonia, el alcalde de Berquenco tomó la palabra y expresó su satisfacción por iniciar un nuevo periodo como alcalde de la comuna. Y agradeció el gran apoyo que le dio la gente en las elecciones del 23 de octubre, donde obtuvo cerca del 75% de las preferencias, alcanzando a ser una de las tres mayorías regionales. Luis Muñoz Pérez se invitó a la comunidad a continuar siendo parte del desarrollo y progreso que Berquenco ha experimentado a lo largo de estos 12 años. Y también impulsar los nuevos desafíos que hoy se presentan para cada ir mejorando la calidad de vida de cada uno de sus habitantes. Bueno, creo que esto es parte importante de la democracia, donde las comunas eligen a sus autoridades cada cuatro años para que puedan seguir liderando los proyectos y tratando de hacer realidad los sueños de la comunidad. Lo que uno le desea, no es cierto, es que Dios los ilumine, de que la sabiduría los acompañe y de que tengan la capacidad de poder trabajar juntos por el bien común. Cuando enfrentamos las elecciones, muchas veces se exacerban las diferencias, pero una vez que el pueblo habla a través del voto, la responsabilidad de las autoridades es trabajar juntas por el bien de la comuna, por el bien de la gente, para poder ir mejorando la calidad de vida, para poder ir haciendo de Berquenco un mejor lugar para vivir. Y creo que eso es lo que la gente ha reconocido en la figura de Luis Muñoz como alcalde y también, ¿no es cierto?, le ha renovado a parte del Consejo Municipal su confianza y hay nuevos concejales que también se integran. Lo importante es que ahora trabajen en equipo, reconocer y valorar a quienes han trabajado por la comuna y ya no están. También un momento para poder recordarlo y desearles la mejor de las suertes a quienes hoy día asumen cuatro años de trabajo por el bien de Berquenco. Quiero felicitar al alcalde electo y a los seis concejales. Mi presencia acá se debe a que queremos ratificar el compromiso de trabajar en conjunto por Berquenco. Nosotros jamás hemos mirado a color político en el alcalde que sea y el color político que sea, nosotros vamos a trabajar. Creo que el bien común, como dijo el alcalde, es trabajar por el bien de la ciudadanía. Así que estar acá ratifica ese compromiso. Felicitar a los concejales, agradecer a Claudio Rutte, que fue quien me invitó a esta ceremonia, al alcalde, por los saludos. Y la verdad hay que ponernos a disposición. Creo que necesitamos acá, junto al diputado Chaín, que igual estuvo presente. Creo que queremos trabajar por la ciudadanía. Y eso lo hemos demostrado en los últimos dos años y medio como diputado. Y en lo que nos queda en este periodo vamos a seguir haciéndolo de la misma manera. Sí, gracias a Dios, a la comuna, a mi comuna, que me ha dado el respaldo a cada uno de los vecinos, los dirigentes que están hoy día apoyándonos, nos están acompañando, a mi familia y en especial, muy especialmente a mis cuatro hijos, que ellos me dan la fuerza día a día para tomar decisiones y hacer cosas y emprender en los desafíos nuevos que tengo. La verdad, igual hoy día contento. Ha sido un día maravilloso de mucha gente, muchos amigos, gente que me ha entregado harto aprecio. Yo me comprometo y juré por el hecho de que soy una persona de valores, siempre me he creado en lo mismo y quiero respetar, bueno, siempre he respetado y quiero seguir respetando y avalando y acompañando a cada uno de los vecinos y poder, no sé, gestionar muchas cosas más de las que se pueden hacer y de las que he podido hacer hasta el momento. Bueno, muy contenta. Acá voy a estar representando a todos los agricultores, a la tercera edad. Aquí voy a estar para trabajar por todos ustedes ahora. Así que cualquier cosa que necesiten, acá voy a estar a disposición para que, bueno, en realidad entre todos hagamos una comuna mejor. Estamos contentos. Creemos de que es importante la instalación del nuevo consejo, ya que es la voz de la ciudadanía la que se ha pronunciado y elegido a las autoridades para poder trabajar, como bien decía el alcalde, durante estos cuatro años con la gente y para el progreso de la comuna. Estamos con todas las pilas puestas, tenemos harto ánimo de seguir trabajando con la comunidad, seguir haciendo proyectos, apoyar constantemente la gestión del alcalde en todas las iniciativas, apoyar a los funcionarios, ya que comunidad no solamente se construye a través de las autoridades, sino que a través de los mismos funcionarios de cada servicio público que colocan el alma en las actividades que realiza. Bueno, primero que nada, agradecer a la gente que me apoyó en esta candidatura, ¿cierto? No es fácil ganarle a 28 candidatos por segunda vez, obtengo la primera mayoría, así que darle un agradecimiento a ellos. Bueno, esperar que mi gestión, este periodo, sea mejor que la primera, tengo más experiencia, seguir trabajando con todas las organizaciones y con las comunidades de mi comuna. Yo he sido un concejal 24-7, he trabajado en terreno, he ayudado a gestionar muchos proyectos, y por eso estoy donde estoy. Así que esas son mis expectativas para este próximo periodo. Contenta, agradecida de la gente que nuevamente confió en mí en un quinto periodo como concejala en esta comuna, que es mi comuna. Contenta por el gran triunfo de Luis Muñoz, mi amigo, a quien sigo respaldando siempre, en todo su proyecto, en todo lo que él tiene pensado para nuestra comuna. Un saludo cariñoso a todos, muy contenta, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, y destacando que es un logro tener cinco veces la capacidad y la posibilidad de servir en una comuna, es un gran logro, y se lo dedico, este triunfo se lo dedico a Dios y a todos mis amigos. Muchas gracias. Agradecer a todos los vecinos, vecinas de tanto el sector urbano como rural, de cada rincón de la comuna, como lo dije esta mañana, que a veces personas humildes, que no participan mucho, pero que tienen opinión, y que tienen mucha sabiduría también, y agradecerle a todos ellos el respaldo para ser nuevamente reelecto. Y me siento orgulloso de poder contar con una amplia mayoría a nivel regional, a nivel del país, que a uno le da confianza, que está haciendo las cosas bien, y que no las hace para unos pocos, ni para sus amigos, ni para sus conocidos, ni para su partido, sino que lo hace por el bien común, para los temas que le interesan a todos, para la educación, la salud, los caminos, la infraestructura, para mejorar el lugar donde todos vivimos, y para ayudar a los que más necesitan, que esa es la función del municipio, ir en ayuda a los más pobres, a los que tienen más necesidades, y donde el municipio, junto con la comunidad, también puede colaborar. Así que, yo creo que ha sido un momento emotivo, como siempre, poder estar aquí, y poder realmente llenarse de entusiasmo, y de nuevas vibras, para tomar estos cuatro años con un impulso nuevo, porque para trabajar en la política, como muchas veces se critica a los políticos, hay que estar las 24 horas, hay que estar los sábados y domingos, uno no puede a veces disponer de momentos para los más cercanos, para su familia, o para los que le rodean, sino que tiene que estar a disposición de la comunidad, de las organizaciones, apoyando a los dirigentes, estando todos partes. Entonces, es un trabajo intenso, y lleno también de sueños, porque el progreso va dando todos los días desafíos nuevos, para que la comunidad disfrute y viva una vida cada vez mejor. Por eso es que siempre decimos que en Perquenco, siempre lo vemos con optimismo, con su eslogan, mucho mejor, porque cada día que cada vecino se levanta, debe tener ese optimismo, de que va a vivir mejor, de que hay posibilidades, que hay posibilidades para sus hijos, en la educación, que a través de un título pueden vivir mejor, y también con todos los temas valóricos, que significa saludarnos, respetarnos, ser responsables, ser honestos, ser solidarios, y todo lo que significa trabajar con cariño para el prójimo, porque el que no tiene esas condiciones de trabajar para los demás, y que piensa en uno solamente, en uno y su familia, y sus cercanos, yo creo que no está, digamos, en la condición de ejercer un cargo como para dedicarse por entero a los demás, así que yo le agradezco a la comunidad en general, que ya está en la cuarta vez que consecutivamente me pone en este lugar, pero lo asumo con mucha responsabilidad, con grandes desafíos, sé que es un trabajo intenso, y que donde hay que dejar todo de lado va a estar en los lugares donde me necesiten. Así que felicidad para todos, un saludo a los concejales que inician su trabajo, a los que están, y que cumplan el rol de fiscalizadores, que es el que le encomienda la ley. Ellos muchas veces, en todas partes, se critican que los concejales no hacen nada, pero su rol es estar presente, vigilante, para que el municipio gaste los recursos como debe hacerlo, de acuerdo a la ley. Así que, si no hay nada que hacer, quiere decir que el municipio también lo está haciendo bien. Y si hubiera alguna situación complicada, ellos deberían ser los primeros en levantar el dedo para vigilar. Su rol fundamental es ser fiscalizadores. Así que, a veces se confunden, porque a veces creen que los concejales tienen que hacer cosas, hacer obras. No, esa es la gestión del alcalde. Así que invito a todos los dirigentes a tener una relación siempre directa como la mostraría, para seguir construyendo juntos. Un saludo también cariñoso para ellos, porque los dirigentes son los que, a cambio de nada, dan su tiempo, su tiempo de su familia, de su trabajo, para hacer cosas por la comunidad. Así que, nuestro reconocimiento para ellos. Esta mañana, gran cantidad de dirigentes se dieron cita a esto, y quiere decir que están motivados, porque sería muy triste que el municipio solo hiciera las cosas. Lo tiene que hacer con la comunidad, y la comunidad está representada por sus instituciones, y por supuesto, por sus dirigentes. Así que, felicitarlos a todos los que estuvieron esta mañana, y también a los que se llenen de energía, porque siempre hay que estar pensando en nuevas ideas.